Subtitulado por Jnkoil ¡Felicidades! Acabaron con la colmena de los Rags Ustedes solitos Su boca bien sugestiva Sigo en el cine top ¿Dónde estás, Nemesis? De este lado hay una estropeza de 32x11 Mientras el bebé está traigando moscos Mira, se ve con madre Ven a ver Edgar, se ve con madre 41x9 Y... Hasta la sobre se le mueven A ver De este lado y otra Edgar No, yo me agandellete ya todo En vista que es el de B No más nada Bueno, ¿quién? No, pero... ¿Quieres dar un saludo al Goka o no? Goka... No mames, güey Se sigue moviendo, güey Qué asco, güey Ven a verlo por acá arriba, güey La pinche columna se le ve acá Digo, acá de este lado, güey Y todo... No, mames, güey Estas madres viviendo allá adentro, güey No, pues todavía se sigue moviendo acá Ahora estaba viendo que el Goka vi en frente de una iglesia, güey No será el pastor, güey Ven, ven, ven No será el pastor Le te digo, güey Que su boca es bien sugestiva, güey Mira A esta madre Aquí está un rack ¿Ya vieron cómo es el rack? Volador, miren No es un gusano volador como dice el Thunder, güey Ah, nunca al pinche ese, güey Está, güey Parece una lagartija, güey Sí, hace cuenta es una lagartija Pero en vez de tener patas acá Tienen la cola larga y... Estos pinches a las cosas Parece una cuija Una cuija Qué caray Está aquí cerca Dice... Yo no es un gusano No es un gusano No es un gusano Es que abrió ahorita, güey, como 10 de golpe, güey, no mames. Hasta se atoró, güey, aquí arriba, güey, mire. Sí, bien chido, güey. ¿Qué te pasa, munición, güey? Ay, cabrón, llorón. Pues allá había un montón de cajas, allá creo que había munición, mira, allá era. Que yo no necesito munición, amigo, es malo, ¿qué no has que eso? Acércate, güey, acércate. No, no. No, no. Debe tan miedoso. Tócalo, güey, no pasa nada, güey. Dinero. Mira, aquí hay balas, bebé. No, que yo no necesito balas, güey, yo no necesito. Hoy. Yo necesito esto. Listo, listo. Un montón de cráneos, güey, como aquí, ¿qué? Aquí, a la mesa, para comer. Ay, qué caray. Ay, qué caray, contigo, güey. No te más piensas en comer, güey. Bueno, no de comer, me está dando hambre, güey. Ay, qué caray. Es que no he cenado, ustedes ya cenaron, cabrones, yo no. Yo suelo que no he cenado. Yo tampoco. Mira, bebé, güey. Yo no tengo para cenar. Ya, hay una bazuca. Baja y agárrate un pinche kilo de pan de tú. No tienes para cenar, cabrón. Mira, bebé, ahí, ahí. Armas, güey, agarro, güey. Ok, ahora lo siguiente. Mejor amigo de... No, carnal de engañoso. Está casi pegado. Sí, búsqueda de casa. Búsqueda de casa. Ok. Al sangrante, güey. ¡Me come al amigo! Allá vamos a matar al... 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 Al cegador sangrante, güey. Para que el güey, que no le cae bien Tannis, pueda vivir lejos de New Haven. Sí sabían... Miren, vengan, vengan, les voy a volver a repetir lo que ya les había dicho antes, pero... Sí sabían que cuando ven un montón de ítems, así como aquí, tirados en el piso, lo que sea. Cuando ven un montón de ítems, dejen el apretado X y se llevan nada más el que necesiten del montón. Así no tienen que ver de uno por uno que se pueden llevar y que no. Se acercan al montón, le dejan apretado X y se llevan nada más lo que les haga falta y lo demás ahí lo dejan en el piso. Simón, simón. ¡Ah! Está agonitando, se mueve, qué pedo con esta madre. Ok, vamos a hacer esta misión, pues, la de... Tu boca parece... Ese de los aliens, güey. Los que te ponen el huevo. Él atrapa caras. Ándale, güey. No dudes que la hayan pirateado de ahí. Pero esta cosa, güey, está más fea, güey. Ahí hay una hormigaraña, reina. Hay que matarla, a ver si nos da su abdomen. Para la que nos encargaban de los bandidos, ¿se acuerdan? ¿Qué pedo, güey? Bolota chingadera, güey. ¿Dónde está la reina, güey? Aquí ya la maté, pero... No me aparece nada en verde, güey, después de haberla matado. Mala suerte. Continuemos. Ay, desgraciado, no, no. Acá hay otra. Mátala. No, reina, güey. Tenemos que ocupar el abdomen de una reina, güey. Para intercambiarla por el de los bandidos. ¿Y encontraste, bebé, la caja de armas acá? No. Langostas moradas. Larva, gusano, cangrejo, güey. ¿Qué carajos es ese? Langostas y mutaciones raras. Como que se la fumó antes, ¿no, güey? El que hizo este juego, güey. Haciendo la pauna, güey, del juego, güey. No creo. ¿Te imaginas, güey, que le hicieran un juego al DB? El mundo del DB, güey. No se trataba de nada, güey. No seas nada, del pinche juego, güey. ¿Cómo no, güey? Ibas a hacer una. Ibas a hacer una galletita, güey. Que va a empezar a hacer pan, güey. Ya está ahí el... Matemos a la cegadora, güey. ¿Dónde está? La daña gigante. Al sangrante, digo. Está la guadaña sangrante, güey. Esta es la pinche casa que tanto pelea hace, güey. La daña gigante. La daña gigante, güey. No ha venido. Ah, ya la vi. Ah, yo creo que este es el sangrante, güey. Sí, de hecho, este es... Ah, no mames, vuela, güey. Y está cubierto de sangre, ¿verdad, güey? Con razón dice que lo matemos. Vive enfrente de su casa, güey. No chingues. Eso parece un mosquito, güey. A mí no me mueve, güey. Pero un mosquito exageradamente grande, güey. Listo. Ya ha muerto. Una langosta.